Amigos, ahorita andamos en busca del lodo, vamos a ver si lo encontramos acá. Vean, ahí está hirviendo. Dicen que hace muy bien para la salud, así que exactamente no sé para qué sirva, pero pues a eso vienen más que nada muchas personas aquí. Amigos, ya vamos para las albercas, pero nos vamos quemando las cañas. Aquí están las cocadas, amigos. Vean nomás esta delicia, amigos, de cajeta con coco. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Espero que muy, muy bien el día de hoy les tenga un nuevo video para el canal. Y amigos, pues el día de hoy nos encontramos en el Geyser, en Ixtlán, Michoacán. Y pues, como se pudieron dar cuenta, en el video pasado estuvimos en Jamay, en Corral Grande, en un balneario. Y el día de hoy pues también estamos aquí en Ixtlán, que muchas personas ya lo conocen bien, muchas personas de afuera, por el chorro, que ahorita está apagado, pero espero que más al rato lo aprendan. Y también, pues viene mucha gente aquí por el lodo que se ponen las personas en la cara, que dicen que pues es muy bueno para la cara y muchas cosas para la salud. Así que amigos, pues el día de hoy estamos aquí en Ixtlán de los Herbores, en el Geyser. Pues vamos a ver qué nos encontramos. Acompáñenme a ver este video. Adiós. ¡Gracias! Esta alberca, amigos, está como para pelar pollos Es la más caliente de todas Amigos, de aquí es de donde sale el chorro El geyser, pero ahorita pues está apagado Ya les he dicho que lo prendan Si es que lo prenden, pues vamos a dar otra vuelta para acá para grabarlo Ya se les ha dado una buena remodelada todo esto, amigos Desde hace años que yo he venido Y pues no estaba toda esta baldosa de aquí Era pura arena roja Que por cierto calaba muy feo en los pies Amigos, ahorita andamos en busca del lodo Vamos a ver si lo encontramos acá Por este lado, acá por donde no hay casi nada Vamos a ver si está por acá Vean, amigos, aquí está uno de los muchos pocitos así que hay Aquí en el geyser antes había muchos más Pero algunos ya han desaparecido Pero aquí está uno Vean, esa es pura porque está hirviendo naturalmente Sin nada de alguien que lo manipule Vean, ahí está hirviendo Y pues esos vasitos ahí que deja la gente Me imagino que es con lo que intentan sacar el lodo Pues para ponérselo en el cuerpo, amigos Amigos, por aquí hay otros dos Este pues no está hirviendo tanto como el primero Vean, está más grande Pero no está el agua hirviendo como Igual se sale No se alcanza a ver Pero sí sale el humo pues de que está muy caliente Y acá está el otro Y se alcanza a ver muy apenas como está Como queriendo hervir el lodo Y acá de este otro lado está otro más Amigos, y pues ese es el lodo Son los pocitos a donde vienen las personas aquí Cuando vienen al geyser Que viene pues a untarse toda la cara de lodo Las manos, los brazos Y pues todo para Pues dicen que hace muy bien para la salud Así que exactamente no sé para qué sirva Pero pues a eso vienen más que nada muchas personas aquí A llenarse de lodo Y ya después pues van a las regaderas que están allá Por aquel lado para quitarse el lodo Y pues Que de hecho hay algunas personas que sí se meten Con todo el lodo a las albercas Pero pues amigos Creo que no está para nada bien Porque pues las dejan todas sucias Esta alberca de aquí amigos Todo esto es más que nada para los niños Esa es la más honda de todas Y la que está del otro lado La que les dije que Que estaba como para pelar pollos Esa es pues estar a la mediana Se podría decir Ni tan honda ni tan bajita Amigos pues aquí están los taquitos de barbacoa Los raspados para el calor Y pues hay fruta Hay muchos puestitos donde pueden comprar Vean allá Al fondo pues hay pollo Están vendiendo pollo asado Y pues para si no quieren venir cargando Desde sus casas O desde donde vengan Con algo para comer Pues aquí encuentran de todo amigos Mira amigos Aquí están los pollos asados Ya en el fuego Pues para que se vengan A comerse un pollito A ver Amigo invito a los pollo Que se vengan por un pollito Vengan por un pollo Están sabrosos amigasos Para que se vengan aquí al geyser Excelan por su pollo amigos Aquí de este lado están las canchitas Es una cancha de básquet Pero pues aquí igual pueden jugar fútbol Volley como lo están haciendo por ahí Los muchachos Y pues está bien amigos La verdad que les recomiendo venir Aparte es muy barato Creo que la entrada Al público en general Está en 20 pesos 25 pesos Y pues seguido Hay muchos descuentos amigos Que pueden llegar a cobrar Hasta 10 pesos Así que la verdad Que está muy barato Aquí en el geyser En Israel Michoacán En Israel de los Cervores Así que para que se vengan A dar una vuelta Por aquí al geyser amigos Y más ahorita pues En esta semana santa Con este calorcito Para que se den una buena quemada Aquí en las albercas Acá de este lado Pues están lo que son Los baños y vestidores Para que se vengan a cambiar Para que se pongan Sus chorecitos Su traje de baño Y se vayan a dar Una buena quemada amigos Aquí no hay murciélagos Como allá Ni en Jamay amigos Nada más hay que tener cuidado Con las espinas amigos Porque Ahí si nos podemos picar un pie Amigos ya vamos Para las albercas Pero nos vamos quemando Las cañas Porque no traemos No traemos andalias Está bien caliente el suelo Pero vamos ya Para las albercas amigos Corriendo de puntita Miren amigos Ahí vienen Unas personas Que ya vienen Con la cara llena de lodo Como les comentaba Hace rato Vean Amigos no ha aprendido El chorro El geyser No ha aprendido Hasta el momento Amigos Todas estas cositas De por aquí Las hace el amigo Adrián Que se la pasa Trabajando en todo esto Aquí dice Bienvenidos Al geyser Aquí se la pasa El amigo Adrián Trabajando en todo esto Amigos Amigos pues ya son Las cinco y media De la tarde Pasadito Y ya sacaron A todas las personas De las albercas Vean De aquel lado Pues ya se quedó solo Está quedando solo Porque pues ya Todas las personas Están saliendo De las albercas Porque creo que Cierran a las seis De la tarde Aquí el balneario Así que pues ya Están saliendo Todas las personas Y amigos Pues no No pudimos ver El geyser No lo aprendieron Pero les voy a poner Unas tomas De otro video Que hice yo aquí De tomas aéreas Y ahí grabé El geyser amigos Así que se las voy a poner Aquí Pues para que las vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chequense esta tostadita Nomás amigos Otra vez les voy a presumir Mis tostadas ¡Muchala ya! Pongan menos de piña por favor Vamos a comer Es un raspadito amigos Ya nos compramos Un raspadito de piña Otro de coco Para el calorcito Es lo que les comentaba amigos Por aquí pues hay muchos puestecitos Donde pueden pasar a comprar Pues fruta, dulces Sus pepinos, papas con chile De todo un poco por acá amigos Aquí están los dorilocos amigos Aquí están las cocadas amigos Para que se vengan por una cocada aquí al KZ Y los dulces de cajeta con coco Esto me voy a comprar uno porque yo esto los he probado La verdad es que están súper buenos amigos Amigos ya nos pusimos a jugar fútbol un ratito Amigos ya no alcancé a despedir el video Porque estaba oscureciendo Y pues me salí de rápido Nos venimos de rápido Y ya no alcancé a despedir el video Allá en el KZ Pero amigos pues hasta aquí con el video Espero les haya servido De alguna ayuda, de información Para cuando gusten ir a visitar ahí el KZ Pues ya tengan una idea más o menos de cómo es De cuánto cobran De qué pueden hacer ahí Que en sí pues hay más cositas amigos Hay como algunas cabañitas más para estar en familia Y así todo este tipo de cosas Pero yo no anduve mucho dando la vuelta En esta ocasión Así que puede ser que más adelante Volvamos a hacer un video más a fondo Pero pues ahí está Más o menos para que se den una idea De cómo es el KZ En Ixtlan de los Herboros Así que amigos pues para que se den una vueltita a Ixtlan Te lo recomiendo Está muy barato Está bonito el lugar Y pues para ir a pasar un rato con la familia A gusto Te lo recomiendo Así que amigos pues esto fue todo Espero les haya gustado el video Si es así ya saben cómo demostrármelo Dale like Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Para que formes parte de este bonito canal Así que amigos nos vemos en un nuevo video muy pronto Cuídense muchísimo Que estén muy bien Y hasta la próxima Adiós